En esta partitura, también tradicional, popular, irlandesa, vamos a trabajar el acorde de fa. Y lo vamos a trabajar viniendo desde el acorde de re menor, que me permitirá una rotación sobre el dedo medio. Fíjate, ponemos el acorde de re menor, la, re, fa, bajo en cuarta. No podemos utilizar ni la quinta ni la sexta. Para pasar al acorde de fa, levanto todo menos el medio, por supuesto relajo la mano, dejo caer la cejilla, pongo el anular y el meñique, fa, re menor, rotación sobre el dedo medio, quito todo menos el medio, relajo muchísimo la mano, subo pulgar, anular e índice, bajo en cuarta. Lo repetimos varias veces, re menor, rotación sobre el anular, relajo previamente la mano, fa mayor. Rotación sobre el dedo medio, perdón, rotación sobre el dedo medio. Los acordes que vamos a utilizar son re menor, do, re menor, fa, sol, la menor. En la descripción del vídeo tienes la partitura que puedes descargarte. Voy a cantarlo con notas. Recuerda que si tienes dificultad para leer notas, puedes matricularte en nuestro curso de guitarra y aprenderás de una manera sencilla al leer las notas de las partituras. Lo canto con notas. Re, 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 la, si, la, mi, fa, mi, re, la, do, re, do, la, la, sol, fa, mi, do, do, re, la, sol, fa, mi, re, do, re. Es muy interesante que en el compás dos tenemos un si bemol. Re, re, la, si, la. Te lo repito. Re, re, la, si, la. Y en el compás dos, cuatro, seis, siete, que es un acorde de sol, tenemos un si natural. La, si, sol, la. La, si. Es decir, ese juego del si bemol y del si natural es el que le da el verdadero encanto a esta canción. Te lo canto nuevamente con notas. Re, re, la, si, la, mi, fa, mi, re. Lo tocamos ahora en arpegio, a diferencia de otras canciones que empezaban en Anacruza. Esta entra a tiempo, la melodía, y el acompañamiento entran juntos. Decimos que es una entrada tética, a tiempo. Cuida la rotación del re al fa sobre ese dedo medio, que es el que nos servirá de guía. Relaja muchísimo la mano y cuida la posición de tu pulgar. Re, 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 la, si, la, mi, fa, mi, re. La, do, re, do, la, si, sol, la. Re, re, la, la, sol, fa, mi, do, do, re, la, sol, fa, mi, re, do, re. Las primeras veces que lo toques, baja mucho el tiempo. Re, 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 la, si, la, mi, fa, mi, re. La, do, re, do, re, do, la, si, la, si, la, si, la, si, la. Y previamente pásalo siempre rasgueado. Do, re, la, sol, fa, mi, re, do, re. Veamos otro acompañamiento que podemos hacer. Uno, dos, tres. El uno lo hacemos con dos corcheas, de tal manera que la primera es doble, pulgar y anular, el bajo fundamental, medio. Segundo tiempo hacemos índice y medio, y el tercero repetimos índice y medio. Fíjate, en re menor quedará así. Cuenta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Primero intentarlo sin cantar. Re. Re. Do, uno, dos, tres. Re. Fa. Re. Seguro que lo resuelves. Nos vemos en el próximo capítulo. Re. Ver. Seguro que lo resuelve. Gracias.